Ocultos en una mochila que portaban Carlos Centeno Dormes y Carlos Banegas Jarkín, fueron encontrados más de dos kilos de cocaína. La droga fue ocupada tras un operativo realizado en el barrio René Cisneros de Managua. Policía Nacional capturó a los sujetos Carlos Alfredo Centeno Dormes, de 27 años de edad, y Carlos Eduardo Banegas Jarkín, de 42 años, por el delito de tráfico de drogas. En requisa a los detenidos, se les ocupó un bolso color negro, conteniendo dos paquetes de forma rectangular, envueltos en plástico transparente, con sustancias color blanco, prueba de campo, dio positivo a cocaína. Peritos policiales determinaron que en los brazos y manos de los detenidos existían partículas de cocaína. Los arrestados poseen antecedentes delictivos. Aplicación de la técnica Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos. Los capturados serán puestos a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. Pablo López, TV Noticias.